Bienvenidos aventureros a nuestro último verano en Atelier Raiza 3. Esa lámpara está como parpadeando. ¡Oh, Raiza! ¿Ah? ¡Espera! ¡Aquí también! ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora todo el mundo quiere algo! Me imagino que ahora es cuando van a empezar a hacer el tutorial de las peticiones. ¡Espera! 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 las peticiones que os decía son básicamente pues eso nos piden que entreguemos o sinteticemos algún objeto concreto que eliminemos una cierta cantidad de monstruos o sea si luego nos dan pues dinero recetas materiales no se puede ascolgar con tus o sea se recupera o menton o no a jimmy ni no te lo que sea ese que d tory a hizo asmeteo 2 2 1 ¿Quién es quién? ¡Claudia! ¡Vamos! Len se siente marginado. ¡Hace mucho tiempo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien con Rubeleta? Sí, todo, todo. ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahora mismo! ¡Muy bien! ¡Puedes decir eso! Bueno, pero... No puedo escribirlo con el teléfono. ¿No se puede escribir un poco más? ¡Sí! Una vez que me ha hecho el caso de resolver ¿A ver mis dos? Sí, luego me traigo un poco de la nave ¡No! ¿Cómo se encarga cuando estaba en la arena de gato? No. ¡Chemos en cuenta de la situación del desigualdado! y ahora se va a ir Lend con su pedazo mandoble estaba intentando acordarme más o menos donde estaba la casa ¿Qué? Es verdad que me ayudó a Tau por aquí. Es verdad que es un desastre. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué va a salir del equipo? O sea, que Vos va a tener que dejarnos durante un tiempo. Bueno, no pasa nada. Os juro que me encantan las ilustraciones que ponen en esta saga. ¡A la aventura! Un momento, entonces. Lo que le había dado... Se ha quedado con el craft que le había dado. O sea, que voy a tener que hacer otro. A no ser que... No, se lo ha quedado. Pensaba que me lo devolvería, pero se lo ha quedado. Vaya. ¿Qué pasa? No sé si lo ha quedado rápido, pero... También lo he pedido. ¿Me saldrá la opción de capiarlo? Aquí les invade la nostalgia. ¿Eh? ¡Qué nostálgico! ¿Y todas las decoraciones que yo tenía ahí de fondo? Realmente es empezar de cero, ¿eh? Hostia, Tao era muy bajito, ¿eh? Ahora que han hecho la comparación. Pegado un buen estirón. No, 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 no. Y... ¿Crees que lo hemos pedido? Pregunta de vosotros. ¿Por qué? Si si no vamos, voy a ir a behöver la plaza de la Tierra. Sí. Si no puedes, ya lo tienes que hacer. Vale. Bueno, Yza. ¿No? ¿Sí? ¡Es una gran cantidad! ¡Eso también! ¡Cierto! ¡Uuuh, bueno! He he he... ...Eso... ...Claudia... ¿Hé? ¿S-S-Sóo? Sí... Hmm... Pero... Si es así, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? 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 Creo que acabo de ver punis? Estaba con la flauta? Hombre, es mucho más animada que en ese momento. Ah, ahora sí me sale para poder utilizarlos. ¿Qué es eso? 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 Va, yo te voy a hacer el cambio ¿Qué estoy haciendo, Amán? ¡Oh, Raiza! ¡Vamos! ¡Riza! ¡Riza! Hemos cumplido la condición y iréis a atacar con eso. ¡Vamos! ¡Vamos a derrotar! ¡Léren! ¡No, no, vamos! ¡No, no! ¡Buenos! ¡This es lo que se llaman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Akeri! ¡Istará un jugador! ¡Estoy todavía llaman! Voy a hacer una acción rápida. ¡Suscríbete al canal! Tengo que practicar esto del cambio. Pero creo que puede ser bastante útil. Ah, vale. Es que digo... Me extraña porque no me sale una lista de los materiales que conseguimos por combate. Salen al final después. Vale. Es otra cosa. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya hemos llegado a la playa. Y esto me imagino que más adelante vamos a poder volarlo en algún momento. Con algún objeto tipo explosivo o veremos. Voy a golpear primero. 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 Me está saliendo demasiadas veces lo de que está lleno el contenedor, así que... Ahí, vamos a marcar este sitio. Voy a golpear primero. Voy a golpear primero. A ver, misiones random. Durante las aventuras de Raiz y sus amigos, habrá veces que aparecerán misiones random, aparte de las misiones principales. varían en contenido. son iniciadas por personajes del equipo. No aparecen en la lista de misiones, pero son indicados. las completas. Las completas, recibirás una recompensa. Además, los stats del personaje se incrementarán ligeramente. son opcionales. son opcionales. son opcionales. son opcionales. son opcionales. son opcionales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!